¿Qué onda bandita? Aquí es LiveNutGo, trayéndoles un gameplay comentario en vivo de Gears of War 3. En esta ocasión nos tocó el mapa de hotel. Estamos con unos ratos que me acabo de ir. A ver qué tal me va. Ya se murió el spawner, al fin. Vamos a ver qué chingados hacemos. Vamos, vamos, vamos a equipar. Puxame, puxame Vamos, vamos, vamos Vamos, papi, démelo todo Vamos, vamos, papi, démelo todo ¿A la putera? Ya está muerto Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí, baby Oh, sí A la verga, me dio uno bien dado Pinche puto camper de mierda A la verga Hagas pendejo con el sniper Ay, pinches maricas Muchos putos Y estos pendejos que hacen nada No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!